Bueno, pues bienvenidos a esta sección de Nadie me preguntó, que es la voz no oficial de Rupi Reportero. Vamos con el, si a ti te cuesta trabajo leer las noticias o no lees las noticias porque vas manejando lo que sea o es mucho texto, pues yo te voy a solucionar ese problema. Y empecemos hoy, 12 de junio del 2024, que es el día 164 y solo faltan 202 días para que finalice este año. Así que pues los días están yendo de volada. Dice, pobladores de San Jerónimo, Coyula, en Atlixco, lincharon a cuatro hombres acusados de robarse una camioneta. Returbrieron y amenazaron con hacerle lo mismo a una mujer que acompañaba a los hoyoxisos. Tras horas de negociaciones, liberaron a la mujer para hacer detrás de la dada a un nosocomio. Autoridades iniciaron investigaciones por estos asesinatos. Lamentable ambas cosas. Bueno, y pasando a otras cosas, este, uh, también es lamentable. Asesinaron a un taxista en Misión de San Francisco, justo en el Oxxo, que está junto al fraccionamiento Verona. Diablos. Abandonaron a un automóvil con restos humanos en el estacionamiento del mercado Hidalgo. Por esas situaciones, a veces los mercados están decayendo. Pretendían calcinarlo. Cabe destacar que se encontró una manta amenazando a grupos rivales de la zona. Chale. Decomisaron mercancía dentro de una vivienda en la 10 Poniente, entre la 3 Norte y 5 de Mayo. Así también hubo un operativo para decomisar mercancía en la 7 Poniente, entre la 3 y la 5 Sur. Volcó una señora a su unidad un Jetta rotulado de taxi en el periférico a la altura de Cautlancingo. Se salvó de milagro. Anuncia Sergio Salomón más de mil millones de euros que equivalen a mil ochenta millones de dólares de inversión histórica por parte de la armadora Audi. Para hoy se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 14. Dormen cinco viejas y va a estar mayormente nublado. Hoy nos tocará a nosotros desayunar pollito con pico de huagallo, una manzana, un plátano y palomitas. Y la rola de hoy, no sé, ahorita veo que busco en Spotify. Saludos y que les guste. Entonces no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos hasta al rato o el día de mañana. Saludos.